Hola, soy Pepe Arriols de la banda española Esconde F y quería mandar un saludo y un abrazo bien fuerte. A todos nuestros amigos de Puerto Rico y en especial a la gente de Chagua Cruz que está usando nuestra música para algunos de sus videoclips. Estamos deseando poder volar hasta Puerto Rico y tocar para ustedes a ver si se cumple algún día. Muchas gracias y fuerza.